Melton Pineda en su pleito con Altagracia Salazar pierde su cargo en el gobierno y hay un funcionario en la cúpula del PRM y Palacio que está riendo a carcajadas con la desgracia de la bazuca. Se revela que el debate sobre el impuesto al doble sueldo es una cortina de humo para algo peor y cabe preguntarnos si Luis Abinader forma parte de ese complot. Hoy tratamos de responder esa pregunta. Temistocles Montaz es el primer gran dirigente del PLD en ser citado y verse cara a cara con la justicia. ¿Será acaso Temo el primer gran sacrificado? Yo estoy cansado de que se nos vea la cara de idiotas, de estúpidos, de oligofrénicos o de que se nos perciba como una masa que no piensa. Se introdujo el tema del impuesto al doble sueldo. Pero ocurre que la clase empresarial es lo suficientemente inteligente como para saber que para plantearse o ejecutar un impuesto para que haga posible esto de que se grave el doble sueldo, se necesita una reforma al código laboral. Y eso es lo que acaba de declarar Rafael Albulquerque, expresidente de Leonel Fernández en los periodos dos mil cuatro al dos mil doce. Este señor es un erudito en la materia del código laboral. Pero tenemos que preguntarnos y respondernos. Por más pantómata, qué sé yo, no, o polímata que sea Albulquerque en ese tema, ¿no es algo acaso que el sector laboral o más bien empresarial en República Dominicana supiese? Claro que sí. Claro que lo saben. Es evidente entonces que ellos están actuando con la frase aquella que es premeditación y alevosía. A ellos no les interesa este tema de grabar el doble sueldo y quizás tampoco al gobierno. Lo que interesa aquí es que ese falso debate haría posible entonces que se reforme el código laboral. Y hay dos temas en los cuales la clase empresarial dominicana nunca ha estado de acuerdo. Y es el hecho de que tenemos por un lado, oigan esto, una cesantía o liquidación y por el otro una pensión en la cual también contribuye el sector empresarial. Y para que usted tenga eso claro, basta leer la columna de José Luis Malcún en el periódico acento.com porque Luis Malcún, que fue fue gobernador del Banco Central, es un think tank de la clase empresarial de nuestro país y en varias ocasiones se ha manifestado en desacuerdo con que se tenga una pensión y una cesantía. Pero esa queja de José Luis Malcún no es algo de él. Es algo que viene del sector empresarial, intereses de los cuales él es un eco. Por eso es que tenemos que preguntarnos si Luis Abinader está consciente de todo esto y le está pichando el juego a la clase empresarial para que se dé el contexto para la reforma del código laboral y regular en función de los intereses de los empresarios el tema de la cesantía y el tema de la jubilación. O sea, señores, no es un tema que está en juego, son dos. Cesantía o liquidación por un lado y la pensión por el otro. Yo no sé si es que ellos quieren eliminar una de esas dos cosas, si es que las quieren eliminar las dos o si es que le quieren poner un límite. Ahora, desde que están interesados en regular eso, en función de lo que ellos entienden que es conveniente para ellos, o sea, sus bolsillos, eso me queda claro. Y Rafael Albuquerque, yo no sé si él lo hizo queriendo darle un sazón pernicioso al asunto, pero con su declaración, cuando dice públicamente, oiganme, para hacer eso, hay que hacerle una modificación al código laboral, está inmediatamente entonces poniendo claro qué es lo que está sobre el tapete. Es a esos que se quiere ir a modificar el código laboral, pero para meterle mano al tema de la liquidación y al tema de la jubilación. Pero oiganme, yo se las voy a poner más fácil a los empresarios dominicanos. Metan ahí también el tema de la bonificación. Miren a ver que ustedes entienden que también procede eliminar la bonificación, que se vaya de pique jubilación o pensión, la cesantía o liquidación y la bonificación y ya dejan a los trabajadores con la mano en el aire atento al sueldo. Ya, y se acabó todo. Muerto el perro, se acabó la rabia. TEMISO CLASS MONTAGAS TEMISO CLASS MONTAGAS Es el primer funcionario, ex funcionario del partido de la liberación dominicana que ha sido citado para verse cara a cara con la justicia. TEMISO CLASS MONTAGAS tiene dos grandes temores que parten de lo que voy a describir a continuación. Por más poderoso que usted se vea, por más que usted diga que es una persecución política, elemento o declaración que te hace ver como un tipo profesional de la política, que está ajeno a eso y que sabe que eso es gaje del oficio, ¿no? Que te citen, que sé yo. En tu foro interno sabes muy bien que esa no es una situación agradable para ti. Y hasta cierto punto lo que le ocurra a TEMISO CLASS MONTAGAS podría, digamos, ocurrirle a Danilo Medina. Pero este último, que es la ficha clave en todo este juego, es un elemento que sin dudas tiene resiliencia, la suficiente para afrontar todo este proceso. Pero hay un punto que podríamos llamar el de quiebre en donde tú como individuo comienzas a, digamos, a sentir empatía con la desgracia común. Y esa desgracia común es la de tus seres queridos, tus amigos más cercanos, tus familiares, tu esposa, tus hijos, que comienzan a padecer esa, digamos, ese contexto tan triste o tan, de tanta incertidumbre. Tú hasta cierto punto como elemento de poder te mantienes inmarcesible. Pero llega, digamos, llega a un contexto en el cual ya tú no puedes más. Y lo que siente el otro se traspasa a ti. Es ahí donde se da tu punto de quiebre. Entonces, comienzas a preocuparte por el hecho de que quizás la suerte que corrió el otro la puedes correr tú. Y es ahí donde tú te olvidas de todo y comienzas a operar en función de, digamos, de que no te ocurra eso a ti. Eso por un lado. El cerebro es tan complejo, tan sofisticado, que ese planteamiento que acabo de hacer puede estar operando de manera paralela en la psique de Danilo Medina sin que él esté a este segundo consciente de eso. En esa misma línea, una de las preocupaciones de Temístocles Montaz es el hecho de que el cuadro que ya he descrito haga que en algún punto, más temprano que tarde o más tarde que temprano, que el mismo Temístocles Montaz sea víctima de una conspiración de Danilo Medina para que éste caiga como un sacrificado. El segundo elemento que hay que tomar en cuenta es la crisis económica actual. ¿Cómo esta crisis afecta a la cabeza de Temístocles Montaz? Oh, muy simples, señores. Hay unos impuestos que dice que hay que colocar para mantener la economía a flote, para pagar los préstamos, bla, 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 bla. Pero la gente está hablando de que no puede haber impuestos sin que antes caigan unos cuantos o uno preso. Luis Sabinader podría haberse tentado a complacer a la clase media en ese reclamo y articular un nuevo contrato social. Págame los impuestos y yo me comprometo a meter los presos y mira aquí el primero donde cayó. Esa es la segunda preocupación de Temístocles Montaz. Y ya para culminar, decir que señores, por más poderoso que usted se vea, que fue presidente, que lo es, no sé, que la realidad es que nadie quiere verse en un proceso judicial. Eso es algo muy humano. Muchas veces le vendemos al otro la ilusión de que no, que fulano, que el presidente, como que si esa condición social te exime de los imperativos fisiológicos, te exime de las emociones, te exime de sentir miedo. No, por más presidente que tú seas, cuando tú ves que viene un puñetazo hacia tu cara, tú experimentas ese cóctel fisiológico de adrenalina, etcétera, temor, excitación, que experimenta todo el mundo. Si el poder fuera algo que te hiciese diferente, entonces todo, no todo el mundo se sintiese tentado a hacer en demasía lo que en otra condición es un placer mínimo, ¿no? Y creo que Danilo Medina sabe a qué me estoy refiriendo con esta última frase, pero lo voy a dejar ahí, ¿no? Entonces, temizo que les montás cara a cara con la justicia. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar para ver también al buchú de San Juan, precisamente frente a la justicia? Si eres habitual en la plataforma impolíticamente correcto y aún no te has suscrito, ya es tiempo de que lo hagas y te unas a nosotros en la meta de llegar a los 100,000 suscriptores. El pleito de Altagracia Salazar con Melton Pineda revela cómo con un simple desliz, y no me estoy refiriendo a ellos dos, me estoy refiriendo a Luis Abinader, porque oigan en qué situación es que se da el hecho de que Melton Pineda siga siendo cónsul y no haya corrido el mismo destino que la hija de la Tora. En los días finales, antes de Luis Abinader tomar el poder, Melton Pineda hizo un pleito que sólo sabe él con Miguel Vargas Maldonado y rompió con Miguelito. Ya sabemos que fue corriendo donde Hipólito Mejía. Hipólito, no sabemos, atento a qué, lo chanceó y lo asumió. Tal vez para echarle vaina a Miguelito. Mira, tu aliado, mira, tu amigo incondicional, mira cómo lo tengo yo aquí, él vino donde mí, te traicionó. No sé, eso psicológicamente puede operar también. El punto es que lo asume Hipólito Mejía. Hipólito, evidentemente, entre las cosas que le sugirió a Luis Abinader, mira de Hamilton ahí, él está tranquilo, está tranquilo, ese muchacho está tranquilo en Brasil. Perfecto. Díaz Morfa, que es un nombrado de Hipólito, comete el desliz, porque es una de las mentalidades que no sabe en la época que estamos. Hace el chanchullo aquel del nombramiento de cuatro personas allegadas a Merton Pineda como parte de su escolta. Lo que se ha dicho en las redes es que se trata de dos hijos de él y de otros dos sobrinos. Cuatro escoltas, literalmente hablando, le estarían pagando para que ande con sus familiares, ¿no? O a ellos para que anden con su padre, su tío, qué sé yo. Pero Díaz Morfa, ajeno a que hoy en día lo que hay que hacer es agarrar, qué sé yo, este asunto aquí, una foto, lo jondí por WhatsApp y se hizo vira. Hace el asunto y le da para ya sin pensar en eso. Horas después, o digamos uno o dos días después, porque el documento tiene firma del 2 de octubre, el asunto explota. Melton Pineda, en esa misma línea, cuando Altagracia Salazar lo publica, explota, ¿no? Él como tal también explotó. Y ya ustedes saben todo lo que les dijo Altagracia. Horas después, Luis Abinader lo destituye. República Dominicana se pudo haber evitado este show de mal gusto. Si, simplemente Luis Abinader le hubiese dicho, Hipólito, pero acá, líder, papá, maestro, mentor, como usted me está pidiendo a mí que deje aquí un individuo que días antes de que yo asuma el poder, en el espíritu más arribista, rompe con su líder político y se va donde usted. Si usted lo quiere acoger, don Hipólito, no sé cómo le dice Luis a Hipólito, si usted lo quiere acoger, allá usted, pero yo a una persona así, tan volátil, no sé, no puedo mantenerlo en mi gobierno. Listo, lo quita, igual que como hizo con la hija de la tora, y ya nos hubiésemos librado de ese show. El único gran culpable de todo esto es Luis Abinader. No busquemos más. El veredicto es que el culpable de este show es el presidente Luis Abinader.